Hola, yo soy H, bienvenidos a un nuevo video Hola amigos, disculpen por no haberles hecho introducción Pero antes de que vean esa hermosa playa, vamos a regresar al pasado A ver lo que hicimos antes, espero les guste mucho este video Vamos, nos dirigimos a una boda en Nuevo Pánuco, Veracruz amigos Nos hicimos de camino más de 12 horas, créanme que más de 12 horas es muy cansado y más para el chofer Pero gracias a Dios llegamos ahí, llegamos a una boda y como ven pues llegamos también al desplazamiento de la vaca Yo creo que fue una vaca, creo que si fue una vaca, pero créanme que la carne de ahí es natural, 100% natural Esa carne que ven ahí no tiene químico, no tiene gallinaza, no tiene nada de lo que aquí en el Estado de México le ponen Todo es natural, solamente comen hierba y sacate esas vacas Y créanme que la barbacoa que sale ahí, la carne que sale ahí es súper rica También estuvimos ahí en los adornos para el día siguiente en la boda y estaban haciendo un marco Créanme que la noche ahí es muy bonita, ahí pasan muchas estrellas fugaces Romántico para los que son muy apasionados en el amor También estuvimos ahí en los arreglos, pues para los novios o para los que vayan acompañando Pero en general la boda estuvo súper bonita, todo me gustó la verdad No grabé el sacahuil pero es como un tamar gigante relleno de pollo o carne de res Todo muy rico la verdad, muy bonito el clima aunque hace mucho calor Ahí sí hay que estar bien fresco con su squeeze, también ese refresco es de allá y sabe muy pero muy rico Luego nos dirigimos a la capital de Pánuco, como ven los caminos ahí todavía son de terracería Pero está muy bonito la verdad, se van a divertir mucho Y como ven su principal fuente de ingreso ahí de los veracruzanos de esa región es la caña Pero la caña de ahí para chuparse los dedos Estuvimos en el tianguis de Pánuco, la verdad está muy grande Encuentras zapatos recién salidos del gabacho del norte Encuentras café 100% natural de allá, recién salido bien horneado y la verdad sabe muy rico Encuentras fruta típica de allá, aunque ven esas mandarinas verdes pero saben muy ricas y muy saludables la verdad Encuentran muchas artesanías ahí de los veracruzanos Así que nunca regateen a un artesano amigos, valoren su trabajo También encontramos muchas cosas por allá, encontramos plantas Allá te encuentras papayas, melones, plátanos ahí en la calle amigos Eso es muy sorprendente, yo que más quisiera tener esas frutas aquí en mi casa pero no Encuentras también muchas cosas, las escuelas muy diferentes También tiene su cancha de básquetbol donde se pueden divertir También cuentan con escenario para hacer conciertos de música Entre otras cosas amigos, ahí en el malecón encuentran muchas cosas Tal vez dirán que está un poco descuidado y sí la verdad porque no tiene mucho que le abrieron Pero pues con el tiempo va a ir mejorando, le van a dar sus manitas de gato Ahí las calles son diferentes a lo que vemos aquí en las ciudades grandes Pero se aprecia la calidad de los veracruzanos Y lo que me sorprende mucho de allá es que la gente se dedica también mucho en ser taxista Porque la gente se tiene que dedicar en algo y pues no hay mucho trabajo Lo cual vi mucho taxi, mucho taxi pero se aprecia Aunque no lo crean, el río Pánduco que ven por aquí Por aquí pasan lagartos o cocodrilos como le quieran llamar ustedes Estamos a pocos metros, a pocos metros de ver un cocodrilo o un lagarto Para nosotros pues es muy peligroso pero para los que viven por aquí Pues a lo mejor ya están acostumbrados a ver un cocodrilo caminar por aquí Pero para nosotros es algo nuevo y muy peligroso La verdad está muy bonito, no nos ha tocado ver un barco o algo así o una lancha Pero se los recomiendo visitar, vamos a ver que más les podemos mostrar La verdad está muy bonito el centro aquí de Pánduco amigos Ahorita pues es domingo, casi no hay gente temprano Me imagino que se llena por las tardes Como en todo lugar siempre ponen una representación de lo que pasó en sus pasados ¿no? No sé si este cañón sea real o pirata pero yo creo que sí La verdad se ve y se siente, está muy impresionante Lo que me sorprende mucho es que aquí en este río pues encuentras de todo Cuando vinimos aquí a visitar a Nuevo Pánduco, Veracruz Vimos unos lagartos, así amigos como lo escuchan unos lagartos al lado de nosotros Bueno veníamos en carro lógicamente pero pues nos podían hacer daño Por eso cuando vengan por acá vengan con cuidado Aquí no sé qué será, me imagino que aquí se pone a veces como una banda o algo así Dicen aquí los hogareños que pues sí está un poco descuidado por la pandemia Porque lo cerraron y apenas no tiene mucho que abrir Este centro aquí de Pánduco y la verdad pues sí necesita una pintadita, una limpiadita Verdad, es arqueológico, muy bonito para reunirse a sentar un domingo Con la novia, con la amiga, con el amigo, con los cuates aquí a disfrutar Verdad no siento tanto calor, bueno es porque es temprano Pero ya la tardecita va a ser más calor Les digo que aquí pues las personas pueden venir a tomarse una foto Como esos bellos turistas que están ahí tomándose una foto en este ancla Aunque no lo crean es una ancla de verdad amigos Quién diría que estuviera tan grande y tan pesada Pero se ve muy impresionante para tener miles de años ahí Vean estas sirenas amigos 100% real Me contaron que las disecaron y ahí las tiene No es cierto, eso no es cierto Pero muy bonito por aquí amigos Todos estos cañones son de verdad amigos Aunque no lo crean son de verdad No sé cuánta antigüedad tiene pero se siente lo macizo Imagínense las peleas de los piratas Eran antes no, lanzarse unas balas de metal Pues eran balas grandotas Un museo, un museo de las caritas dicen así Y si se ve muy bonito para hacer un museo Estoy parado por donde pasó Miguel Hidalgo amigos Chequen, quién diría que aquí pasó un gran personaje Este museo está muy bonito A ver si puede ver algo por dentro Chequen lo hermoso que está por dentro Tantas personalidades que pues no conozco A lo mejor su abuelito fue el presidente No sé Miguel Hidalgo Vienen de esa generación Puede ser amigos, uno nunca sabe Todo estado amigos pues tienen sus artesanías Pero de los antepasados amigos Crean que esto es muy muy antiguo Todo original, nada copia Todo esto lo encontraron aquí en los montes Todas las civilizaciones antiguas hacían eso Muchas de estas cosas se encontraron aquí en los montes amigos En las milpas creerán que había una comunidad O una civilización enterrada aquí en esta comunidad de Pánuco Nuevo Pánuco también Muy bonito lo que encontramos por aquí Ha de valer una fortuna O tal vez no tanto Pero pues sí una gran historia que hay detrás de todo esto Muy bonito amigos Está cerrado el museo si no se los mostraríamos más de cerca Este es el centro amigos Bueno el centro, el parque también de Pánuco Está muy bonito la verdad Pero muy bonito para venirse también a refrescarse con la novia A sentarse Tiene este personaje histórico Les digo que por aquí pasó Miguel Hidalgo Y otras personalidades importantes de nuestra historia aquí de México Pues que cambiaron a México O también al mundo puede ser Pero muy bonito aquí amigos Les digo que ahorita no se siente tanto calor porque es temprano Disculpen por grabar así de rápido Ya en unas horas vamos a ir a una boda Y pues tenemos que prepararnos por eso estamos grabando así de rápido Pero les estaré mostrando otras cosas amigos A ver si les puedo mostrar por donde vimos el cocodrilo Vamos a ir al mar supongo Si no pues ya les estaré mostrando otra cosa Pero muy bonito amigos Muy recomendable venir aquí Si son de rancho pues no van a sentir mucho la diferencia Pero si son de ciudad Pues sí van a tener que venirse preparados Venir lo más cómodo posible Sin mucha ropa Con chanclas Guaraches En serio hace mucho calor en las noches también Los mosquitos Alacranes no he visto Pero cucarachas Y muchas cosas buenas Cosas malas he visto amigos Pasamos por el cañal Donde todos los productores de caña Llevan su producto para que los puedan procesar También vimos como los riegan con un producto bien feo La verdad huele muy feo Valor para los que se dedican a eso También vimos toneladas de cañas que llevan Tienen que tener un buen trailer Porque luego se voltean Y ahí en el cañal Solamente puede pasar una persona O sea el conductor Porque no permiten dejar a pasar más personas Y no se diga del rico pescado que nos dieron a probar ahí Muchas gracias Isabel por habernos cocinado Ese rico robalo La verdad habrá mejores pescados Pero créanme que es el mejor pescado que he probado toda mi vida Jamás me arrepentiré de haber probado ese pescado Así que si un día van a Veracruz Coman Aprovechen que no cualquiera come ese pescado Bueno tal vez sí Pero aprovechen amigos Este es el centro de Nuevo Pánuco amigos Porque el que les mostré hace rato Era Nuevo Pánuco Pero el centro La capital digámoslo así Pánuco, Pánuco Pero este es Nuevo Pánuco ¿Ven? Pues si hay gran diferencia En el otro pues ya hay más civilización Hay más casas Pero aquí no Aquí hay muchos borreguitos Esta es la nueva galera Porque la antigua Se cayó por los huracanes O por temblores Que es todo esto que ven ahí Pues como no se va a caer amigos Con pilar Está delgadito Si se ve que Lo construyeron con material Bueno para lo que me contaron Lo construyeron con material Pues muy sencillo Por eso se cayó No lo han acabado Porque también nos contaron Que pues cuando hubo Fechas de candidatura Como para elegir a un presidente O así Les prometió eso ¿no? Construir bien la galera Acomodarlo Y todo eso Pero como no ganó El que estaba haciendo Pues todo eso Pues ya lo dejó así Quién sabe cuándo Lo van a terminar Y si se preguntan ¿Qué es la galera? Pues es como un salón De eventos Así amigos Un salón donde hacen 15 años Bodas Bautizos Bautismo Predican La verdad me enamoré Mucho de Veracruz De cualquier parte de Veracruz Que me digan Vamos a Veracruz No importa No importa si es aquí O es otro lugar Conforme con que sea Veracruz Pero muy bonito amigos El clima La gente Todo se aprecia mucho En serio Otro tip que les quiero dar Es de que aquí hay dos tipos De esos que pican Y te sacan sangre No es el chupacabra Ni esos son los vampiros Los mosquitos Los mosquitos Bueno allá en el valle de Toluca En el estado de México Nosotros conocemos Los mosquitos normales ¿no? De los que hacen ruido Y de los que te pican Y te crece la bolita Y te da mucho comenzón Por más que eches hielo o algo Te sigue dando comenzón Acá nos dice la hermana Que están esos mosquitos aquí Y otros mosquitos Que hemos visto Que no hacen ruido Están ahí No los he visto muy bien Pero no hacen ruido No hacen ruido Nada más te pican Créanme que su piquete Si pica al momento Si arde Pero pues te arde Nada más como un minuto Eso es porque le rascas Y ya después se te desaparece El ardor El comenzón Es muy sorprendente eso amigos Y cierran muy temprano Aquí las tiendas amigos Como las 8 Las tiendas están por acá Detrás de esa casa anaranjada No es casa así de una persona Es como una delegación Pero de ejidatarios Algo así de los que tienen terreno Pero solamente en una parte Ahí se reúnen Y hacen juntas Nos dirigimos a Tampico Tamaulipas Para disfrutar de esa hermosa playa Que verán en algunos minutos Encontramos muchas cosas Buenas personas Malas personas Les contaré que En el transcurso del camino Un policía Ya saben Los policías son mordelones Y siempre te quieren Quitar dinero Y más en esas fechas Cuando es Mes de diciembre Y mes de enero Así que tengan mucho cuidado amigos Encontramos la refinería ahí Muy bonito la verdad Esas llamas que ven ahí Nunca se apagan También pasamos por la secretaría De marina Algún día Los que quisieran estudiar marina Ahí pueden estudiar también Encontran muchas cosas Así que Diviértanse Y sean buenos hombres Después de dos años amigos Volví a la playa Créanme que me sentí Bastante feliz Lo extraño ahorita Pero me sentí muy feliz En ese momento Vi nuevas cosas El señor que ven ahí Se fue a pescar con arpón Lo cual es muy difícil Hay que tener mucho talento Para eso Las personas que venden por ahí Venden cosas artesanales Venden desde gorras Sombreros Detalles para la novia Para el ex Para sus pretendientes Para los que si ustedes Se imaginan amigos Muchas cosas bonitas Vi por ahí Lo cual está muy bonito Muchas conchas Muchas cosas artesanales Que la verdad Merecen su precio Tal vez algunos no Tal vez uno si Aquí las personas También se dedican mucho A pescar con la atarraya Que es esta que ven ahí amigos También traemos una Por parte del hermano A ver nos va a enseñar Un poco a ver como pescan Pero mientras Pues cheque como esta persona Está esperando Que caiga un pescado En su atarraya Quien sabe si va a caer A lo mejor si O a lo mejor no Como nos explicaron Hace unos días Pues últimamente Ya no se ven tantos pescados Como antes Antes hasta sobraban Pescados Presionando por los tamaños De los barcos Que existen Y les digo Este es camaronero Obviamente pues Seca camarones Por eso el nombre Pero pues está grande Pero pues para mi Me hace muy chiquito Este barco Pero aparte de chiquito Pero pues de todos modos Muy asombroso de ver Un barco tan cerca Y no poderme subir Yo quisiera subirme ahí A un barco grande Ir a pescar Se queda amigos Ya se va Ya se va Está saludando Bueno eso supongo Como el Titanic Cuando va saliendo amigos Está muy asombroso Muy recomendable Vinir a esta playa amigos Muy bonito Chequen lo grande que es No se que dicen amigos Qué ambiente aquí Tal vez no lo logramos Con el tren amigos Que nos logre silbar Pero un barco si lo logramos Ya se va Espero tengan buena suerte pescando Si ustedes pensaban Que aquí en la playa En el mar Nos encontraban A los mapaches Y aquí viven La verdad que nosotros Vinimos de lejos No pensamos que existen Los mapaches aquí en el mar Pero si aquí tienen Su madriguera Muy bonita Nunca habéis visto Un mapache tan de cerca Muy bonitos los mapaches Aquí han de vivir muchos Dicen que por allá Más enfrente hay muchos Muy sorprendido ¿No te le hagan el chicharrón? Oye mapache Tienen ese mapache Como en la película Igualito No se si les gusta la mandarina Lo que les gusta mucho Que a los mapaches amigos Ya vieron que no es la mandarina Sino son los chicharrones Con demasiada salsita No es cierto No le pongan salsa Pero si chicharrones Así que mucho cuidado amigos Cuando le traten de dar de comer Como todo mar Laguna O presa amigos Las personas pescan Con atarraya O si no Con caña de pescar Como es esta persona de aquí La verdad pues hay que tener Mucha técnica Y mucho aguante Porque las cañas Yo al agarrado Y pesan un montón Por eso no se Cuantos pescados llevan Pero muy impresionante Como pescan Chequen la técnica De ese joven Que va a lanzar Su caña de pescar Les digo que para eso Hay que tener mucha técnica Llegó más o menos por ahí También acá Esta persona va a lanzar Su caña de pescar Le meten carnada O algo parecido La verdad a mi también Me gustaría intentarlo alguna vez Pero pues les digo Hay que tener mucha técnica Para eso Y tiempo más que nada Tiempo Y no desesperación Porque pueden pasar horas Minutos Y más horas Y tal vez no sacar Ni un triste pescado Pero pues al final de cuentas Uno se divierte Sacando y pescando Ya se quedaron por allá atrás Ya estuvo un accidentado La verdad Si se cansa mucho De caminar Quien sabe ya Cuántos minutos Llevamos caminando Pues todo este puente Como que será Veinte minutos Y todavía no llegamos Chequen amigos Aquí las olas Las marías Ya están más altas No se si se me logra escuchar Si da un poco de miedo Escucharlas así Verlas así Es muy peligroso Solamente Pueden andar ahí Los que tienen barco Imagínense en el mar Pues nunca sabe Uno que se puede encontrar Aquí viene una pequeña lanchita No se si se está pescando Se están transbordando Otras personas ¿No? Hasta se ve que se siente Que se va a hundir el barco Han de estar bien cargaditos Como lo están viendo Al fin Al fin Después de varios años De no haber venido a este hermoso Todos hemos estado aquí Muy agradecidos Muy bendecidos La verdad Está muy bonito Nunca pensé que regresaríamos aquí tan pronto La verdad Hay más gente De lo que venimos hace varios años ¿Ven estas piedras detrás de mí amigos? No sé si los hicieron O así Por obra de la naturaleza Se formaron Pero muy bonito amigos Les digo Para venirse con la novia Con la amiga Con los amigos O si no tienen con quien venir a pasar Pues aquí con un pescador Les digo que aquí mucha gente Viene a pescar Con sus atarrayas Con sus cañas de pescar Entre otras cosas Muy bonito aquí amigos La gente muy cálida Muy honesta Muy humilde La verdad Uno aprecia mucho Eso cuando sale a pasear Ya que estamos aquí Nunca me canso de agradecerles A muchos de ustedes Por ver este video No sé Quien persona lo está viendo Si de este país De otro país De otro estado Pero les agradezco mucho Por compartir este video amigos Saben que es mi sueño Estar en la playa Esta vez no vinimos Solamente por una hora O así de pasada Como la vez pasada Ahora vamos a estar un poquito más Como dos o tres horas Vamos a ver Que más podemos encontrar Estoy muy feliz La verdad amigos Tal vez para algunos Ya es rutinario Ver el mar Porque a lo mejor Viven cerca del mar Pero para mí no Saben que viajamos Más de doce horas Doce horas No es fácil viajar amigos Es muy cansado Muy pesado Y este calor Ahorita en el mar Pues se aprecia mucho Vamos a ver Que más podemos encontrar Solamente les agradezco mucho Por ver este video Donde quiera que estén Por acá pues está muy cansado Caminar Y más si no eres de rancho O si eres de ciudad Y no estás acostumbrado A caminar Si es una caminata Como de media hora Muy lejos amigos Hemos llegado Después de una larga caminata Hemos llegado Les digo que aquí Hay muchos turistas Se toman fotos Vienen a comer Aquí encuentran Casi de todo amigos Con ese calor Si se antoja Un buen pescadito Un buen refresquito Yo creo que mis acompañantes Pues después del accidente Que estuvieron Ya no llegaron hasta acá Así que ya me voy retirando Pero muy hermoso amigos Ojalá puedan venir A visitar aquí Tampico Tamaulipas Veracruz Exactamente Llegamos a Pánuco Veracruz Todo por aquí Está muy hermoso amigos Pueden venir a pescar A nadar No sé si se alcanzan A ver las orcas amigos Están lanzando su agüita Para arriba Con ballenas O no sé qué sean Nadie me ha sabido decir Está muy bonito por aquí Recomendable venir Pero ya nos queremos Ir a la playa A meternos al agua Amigos Míralos 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 Allá Salta Tíralos Ah sí Ya las vi Tres puntitas Ahora sí las vi Sí En fin Venimos otra vez aquí A la playa Miramar Muy bonito Como yo la recordaba Está bien frío amigos Bastante de lo que yo me imaginé Míralos 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 Por cierto Cuando viene una ola Bien grande Y se te mete el agua A tu boca Es muy feo Pero pues se siente Muy bonito nadar Les digo que yo no sé nadar Pero pues se siente Muy bonito Y para los que Sean su primera vez En la playa Vayan muy precavido Con mucho cuidado Porque luego Llegan a ver muchos hoyos O si no Aparecen cosas Muy peligrosas Como navajas O sino vidrios A veces encuentras eso Ahí las gaviotas Que ven Les gusta mucho Que las personas Les arroje comida También les gustan mucho Los chicharrones Quien sabe porque Les gustan mucho Los chicharrones Pero les gusta mucho O si no También le pueden dar Tortilla O muchas cosas Chequen esas olas Muy grandotas Se ven muy impresionantes Y la verdad Están muy fuertes Y eso que soy una persona Muy grande Y las olas aún así Me jalaban Lo que me sorprende Es que la gente Todavía Ya era muy tarde Y todavía llegaban A poner sus carpas Sus lonas A pasarla muy bien Con su familia Amigos Todo se disfruta mejor En familia Y así que Si no tienes a donde ir Y si tienes poco dinero Veracruz Veracruz es un destino Muy bonito Muy feliz Bueno ahí No es Veracruz Es Tampico Pero Veracruz Y Tampico Lo mejor De lo mejor Que he visitado De México Para los que se preguntan Si la playa es libre Y es gratis Pues si amigos Solamente que esas palapas Pues se cobran Así que si quieres Pues estar en una de esas Pues tienes que pagar renta No sé cuánto pagas O tienes que adquirir El alimento Que los restaurantes Vengan al lado Pero ya si tienes Tu carpita Tu techito O algo así Pues lo puedes traer Y lo puedes instalar No he visto conchitas de mar Vamos a ver si hay conchitas de mar Pero hay pájaros De diferentes tamaños Amigos Así que los de allá Están bien grandotes Bebesitos y grandotes Ojalá pudieran estar conmigo Amigos Muy emocionados Muy feliz de estar aquí De vuelta De sentir la arena En mis pies Les digo que si fuera por mí Yo me quedaría aquí Por siempre Para siempre Me moriría en el mar Fíjense que la sensación De caminar sobre arena Amigos Es muy bonito Obviamente en chanclas No pero Caminar así es muy bonito Sentirla Está muy bonito amigos Muy suavecito Y si nunca los enterraron En la arena No tuvieron infancia A mi si ya me enterraron Hasta pueden hacer figuritas Al escribir algún letrero Tiene mucho frío Chequen estas solotas amigos Ya no me voy a ir más Hasta allá Porque la verdad El agua me llega aquí Pero aunque me llegue Muy poquito Si se siente muy fuerte Las olas amigos No me voy a arriesgar Mucha gente se divierte Obviamente esta gente Ya tiene mucha experiencia A la sola Les digo que ahí está Azael Con la atarraya Pero si está muy fuerte Chequen como empujan las olas Ojalá pudieran venir un día amigos Chequen como Azael En la zona de la atarraya Para eso si hay que tener Mucho equilibrio Mucha actitud Y mucha fuerza amigos Y mucha paciencia Se vieron esa olota Luego hay olas grandes Y olas chiquitas Se disfruta mucho la verdad No me he metido al agua Pero se disfruta mucho Acá están los hermanos No sé si se logra ver El agua Ahí Azael Tratando de pescar Quien sabe si va a poder sacar algo Si no Pero tengamos fe De que si salga algo Está muy fuerte la sola Fíjate mucho frío ¿Qué tal la playa? Muy bien Muy bien la playa Quien sabe si la han metido Pero mamá tiene mucho miedo ¿Por qué no te quiere meter? Encontré una ¿Ese qué es? Encontré una Una estrella muerta Aquí hay una estrella muerta Encontré una estrella muerta Aquí Anny la encontró Un fósil Un fósil Ya tiene varios años Chequen lo bonito que está Yo nunca había visto algo así ¿Cómo te sientes Al encontrar obra de arte? Feliz porque valió Las doce horas Este camino ¡Valió la pena! ¿Qué más? Porque Está muy fría Las doce horas Se quedan No se gusta Así que la educan Esta la familia Con la que nos estamos quedando Muy humildes La verdad Les digo que las personas De Veracruz Son muy humildes Y muy trabajadoras Ya casi estamos a punto De retirarnos Pero les digo No va a ser ni la primera Ni la última vez Que estemos por aquí Ojalá vencamos muy pronto Aquí a divertirnos Y a pasárnosla Aquí hasta él Que vaya a echarse Unos buenos clavadas Nos venimos a la zona De los lagartos Amigos De los cocodrilos Todo este lago que ven Aquí está lleno Completamente de cocodrilos ¿Quién sabe si nos toca Ver un cocodrilo ahorita? No creo Porque ya es muy noche Pero por eso está protegido Con esta rejita Que debería estar más protegido Pero pues De todos modos Cuando estén por aquí Pues tienen que tener Mucho cuidado Al parecer Si encontramos un cocodrilo Amigos Chequen amigos El cocodrilo que está aquí Los dientotes Ajá Los olvida Los ojos Pero se cae el teléfono Miren ya Chequen amigos El cocodrilo está muy grandote Yo jamás Pensé que estaría tan cerca Nunca se recaguen aquí amigos Porque se puede caer esto O saltar el cocodrilo Está muy grandote Y muy impresionante Ya lo vieron Créanme que me quedé Muy sorprendido Ahí en la laguna Del carpintero De ver tantos cocodrilos Uno de cientos De miles de cocodrilos Que hay de ver ahí Y esos eran muy chiquitos Los que yo vi Imagínense los que hay Ahí en el jardín De las artes Se aprecia mucho Para tomarse fotos Para pasarla con la novia Con sus seres queridos La verdad Me la pasé muy bien En Tampico En Veracruz Me enamoré de esos lugares Volveré algún día Créanme que todas Esas construcciones Que se ven ahí Hay museo Hay expo Todo eso se ve nuevo Pero ya llevan muchos años Algún día volverá A ese bello lugar Amigos Espero les haya gustado Mucho este vlog Cuídense Y les mando muchos saludos Pues ese es el final Del video amigos Espero les haya gustado mucho Les agradezco mucho Por este año Que pasamos Por todas las visas Que tuvimos Los suscriptores Que tenemos En serio Los quiero con todo el corazón Les mando muchos saludos De todas partes del mundo Así que nos vemos En el próximo video No sé cuándo No sé dónde No sé dónde Los quiero con todo Mi corazón Como vieron las olas Ya se hicieron más fuertes Siempre vivan la vida feliz Aunque hagan momentos De tristeza Los quiero ¡Hi-fi! Y antes de terminar este video Quisiera mandarles Unos saludos muy especiales A Jordan Y a Zared Allá de Veracruz Donde nos quedamos Ellos también ven el video Así que les mando Muchos saludos A ustedes dos Muchas gracias Zared Por darme ese pequeño presente Lo guardaré muy bien Ya sabes Muchas gracias Por darme muchos consejos Por muchas pláticas Nos vemos muy pronto A lo mejor algún día Los veo por allá Recuerden que ustedes Están invitados Igual que toda su familia Les mando muchos saludos A la familia Martínez Juárez Muchas gracias a todos Por su hospitalidad Por todo lo que nos brindaron En serio se aprecia mucho Qué bonito sería Que a ustedes ahora Les tocara visitar Por allá Jalpa de los baños Saben que son bien recibidos Les mando muchos saludos Cuídense Y quisiera mandar otro saludo Muy especial Me dio gusto verte Después de varios meses Varios meses Quién sabe a lo mejor El destino No sé Como siempre digo Todo puede pasar Todo es posible A lo mejor Nos veamos más seguidos Me dio mucho gusto verte Te mando muchos saludos Qué gusto saber Que estás bien Te quiero Recuerda mucho eso Y como siempre te he dicho Te deseo lo mejor En todo lo que hagas En todo lo que te propongas Pero en serio Me encantó verte Y espero no sea Ni la primera La última vez Siempre vive la vida feliz Aunque haya momentos de tristeza